¿Por qué no te callas tú, imbécil? ¿Por qué no bajas y me obligas, payaso? ¿Ah, sí? ¿Por qué no subes y me obligas a bajar, payaso? Sí, voy a subir, pero a patearte las nalgas. Voy a ver si puedes, pendejo. Sube a patearme el culo si te atreves. ¡No, no! ¡Saco cinco tinta! ¡Usted cállese, tinta! ¡Ole, cállese, señora!